Listo está Johnny Vázquez para abordar uno, dos, tres y cuatro temas puntuales. Buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, bien tranquilo. Miren, ayer el país pudo ver en una audiencia de más de siete y ocho horas del día el pleno de la Junta Central Electoral y los partidos políticos. Y yo nada más le voy a pedir al pueblo dominicano que le coja la seña a la clase política que nos gastamos. Previo a esa reunión del pleno de la Junta con los delegados, los que son opositores al gobierno plantearon hasta la posibilidad de retirarse de las elecciones. Después vimos, lo que estoy diciendo para que el pueblo no se coma la bola, después vimos de eso que de una manera tan burda, que hay que devolver lo que ellos gastaron en la campaña. Y previo a la reunión de ayer en la Junta Central Electoral, el presidente de ese organismo, Castaño Guzmán, dijo hay posibilidad de resalcir esos gastos. Después de eso, ¿qué pasó? Se pusieron de acuerdo todos los partidos para aceptar la convocatoria nuevamente para las elecciones. Yo les quiero decir a los partidos políticos y a los delegados de los partidos, ustedes no son dueños de la ley, que muy mala ley han hecho ustedes en este país. El Congreso Nacional aquí, eso sí va a haber que revisarlo. Que se ponen a aprobar leyes y después el transfugismo, y cuando van a buscar los artículos, muy ambivalente. Eso es adrede. Eso es como que tú hagas un buen zancocho y al final le ponga mucha sal. ¿Cómo se demuestra que yo gasté tanto en una campaña? Bueno. Eso no es tan simple. Hay gente que es experta aumentando esos números. Una cosa es gastar en la campaña electoral y una cosa es la asignación que le tienen a los partidos. Tú ves gente que no aspira a presidente nunca. Nunca aspiran a presidente, pero ellos quieren ser coordinadores de campaña. El coordinador de campaña es como saqueo. Saqueo aquel personaje cuando Jesús... Sí, 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 bíblico. ...que recogía todo y entonces distribuía. Yo no estoy diciendo que se lo roben, pero fíjense que los encargados de campaña y de finanzas de los partidos son millonarios. Millonarios. Y siempre lo ponen del sector de la construcción. ¿Es verdad, Johnny, que hay gente que después de la campaña sale más rico que lo que era? Pero claro, pero hay una cosa. Hay un representante de un partido ante la Junta que nosotros lo trajimos a un programa. Y ese señor dijo, así, así, a secas. Textualmente. A secas. Sí, 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 sí. Yo no sé lo que va a pasar. Ya nosotros gastamos 200 millones de pesos. Y yo... Tú lo miraste, Johnny. Yo tragué en seco y yo dije, pero... Dios mío. Claro. Cuando yo oigo que un regidor que gastó medio millón en una cosa, dando chocolate y cosas, estos son los chocolates más caros que ellos regalan. Pero mira, lo cierto es que estamos convocados todos. Hoy ya comienzan a imprimir la nueva boleta. Aquí no hay novedad. El voto, Manuel, a mí me gusta más. Por varias razones. Entre ellos porque yo dije ayer y le quiero decir a la oposición, sobre todo, porque la oposición en todos los gobiernos siempre está buscando periquitos. Ustedes saben que cuando se abre un colegio electoral, si usted no es un menso como delegado, porque hay algunos que son unos muertos, yo sé, y no soy delegado, todo el que vota en la mesa que yo voto. ¿Qué cantidad de votantes? Eso los tienen que registrar. Primero, ¿cuántos votan aquí? 500. Vuelvo otra vez para que la gente no lo engañe mañana, porque mañana va a venir fraude otra vez. Atiende ahora. Tú eres delegado del PSD, del Partido Comunista Cubano, y yo de qué sé yo cuánto, y estamos aquí. Sí. ¿Votan 500? Sí, votan 500. Vamos ahora al padrón de concurrentes. De esos 500, votaron 470. Hay 30 que no votaron. Por lo tanto, no pueden aparecer ahí. Una, dos. Votó todo el mundo, cerran el proceso, sacan la boleta. Una a una se cuentan delante de los delegados de los partidos. ¿Entiende? Atiende ahora. Una a una. Vamos contando. Tal voto para el PSD, tal voto para tal. Bueno, al final, el presidente de la mesa y el secretario están, vieron, verificaron la cantidad de votos. Sí. ¿Votos nulos? No, tanto. No vinieron tanto. Tienen que sobrar 30 boletas porque no fueron. Entonces, se firma esa acta y el acta la firma cada delegado de partido. Ahí no hay forma de hacer un fraude. ¿Sabes? Lo que pasa es que en este país, tú no ves cómo hemos metido la computadora en la música y tú oyes un piano acabando. El tipo no le dio nada al piano. Todo eso te lo fabrican. En este momento, está en el estudio José Virgilio Peña Suazo. Mi abrazo para él. Bueno, yo estoy aquí trabajando. Sí. Deja esos abrazos y esas cosas para más tarde. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es un placer, cuénteme. Marco, es de la vea. Yo quisiera que el señor que está a la docella sea imparcial al gobierno. ¿Quién está defendiendo al gobierno? Siempre está la defensiva con el gobierno. Siga. Por favor. No, lo que pasa señora es que nosotros no podemos sumarnos a intereses de un partido o de otro. Yo estoy diciendo aquí lo que ocurre, porque yo casi no voto. Yo he votado como tres veces en mi vida. ¿Entiende? Eh, lo que se trata es de que la gente no lo dejen engañar. Tú no me puedes vender el pejito a mí. Así que... ¿Usted está en la línea, doña? Se fue, parece. Ahí está ahí. Adelante, doña. Adelante. Sí, sí. Por favor, Marco. Mira, es que siempre, siempre, yo veo todos los días el comentario, siempre Johnny Vázquez, de que va a favor del gobierno. Por favor, que sea imparcial. Pero, ¿qué es lo que yo digo del gobierno? ¿Tú quieres que tumben a Danilo o que lo maten? Siempre lo defienden. Esa es su postura en el programa, defender al gobierno. No, yo... Por favor. Busca mi sarca para que vea que soy multimillonario. Gracias, doña. Muchas gracias, doña, por lo llamar. Esa es una de las debilidades de la sociedad dominicana. La gente entiende, entiende que tú tienes que pensar como ellos. Y no es así. A mí tú no me puedes plantear un fraude, ¿dónde está el diablo el fraude? Preséntalo. Se robaron una cosa, pero tú tienes que llevarlo a la justicia. Hoy eso es así. Hoy todo el que quiera ahora puede con un micrófono y decir que fulano es esto y que fulano es lo otro. Sin pruebas. Yo creo que no. Ahí están los mecanismos para usted demostrar eso. Yo no tengo que defender ni a Danilo, ni a Leonel, ni a Hipólito, ni a nadie. Yo tengo que decir lo que yo creo. O yo no tengo derecho a eso en este país. O ¿quién me puede quitar ese derecho? Todo el que está en contra de mí, que venga para acá a discutir conmigo. ¿Cuál es el problema? O sea, yo tengo problemas con gente con eso. Entonces, yo creo que estamos analizando la situación política. Que renuncien los jueces de la Junta. ¿Qué diablos plantean ustedes? De los que plantean que renuncien. Dígame, dígame ahora. Después que renuncien ellos, ¿qué va a pasar? Entonces, tenemos que tener los pies en la tierra. Y yo no... Bueno, si hay uno que ha atacado cosas de la Junta, aquí he sido yo. Tú lo sabes. Esa detalle que visitando gente, los árbitros no visitan a los jugadores. No, usted tiene una queja, una instancia, usted la leva. Lo que pasa es, lo que pasa es, Johnny, que tú tienes el derecho de hacer tus argumentos y ella de cuestionarte. Pero eso es normal. Eso es normal. Es que yo no estoy... Eso es normal. No. Mira, yo tengo 33 años como... Como periodista. Y soy multimillonario. Me he hecho multimillonario. ¿Tú me conoces? No, no. Tú no eres millonario. Entonces, bueno, mira. El presidente de la Junta Central Electoral pidió perdón ayer en esa solemne reunión. Sí. Pidió perdón. Dijo que ellos se pueden equivocar. Yo sí le digo a los miembros de la Junta Central... Pero que no renuncie, dijo Johnny. No. Pido perdón, pero yo no renuncio. No, no, ninguno renuncia. Además, además, el juez Saladín Selín, demostrado que es un hombre serio en este país, le renunció a Balaguer, ¿tú te acuerdas? Cuando estaba en la Junta Monetaria. Lo querían que pusiera en práctica una medida y él renunció. Y él le dijo a los delegados, señores, aquí hay que respetar la trayectoria de los hombres. Y yo creo que sí. Y pienso que él... Ahí hay mucha gente honorable. Lo que pasa, Michael Miguel, y yo dije ayer... Mira... Saludos, buenos días. A los que menos les convenido que hayan postecado las elecciones fue a los que la guacotearon. Hello, hello. Y voy a comentar ahorita por qué. Sí. Hola, saludos, buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿con quién converso? De aquí, de la Ginahueca, presa de Tavera. Adelante, distinguido, cuénteme. Oye, como dice Johnny, no se puede permitir que sean votos así, automatizados. Lo legal es boleta. A usted le gusta así, ¿verdad? El voto electrónico a usted no le gusta. Claro, mira, yo... Yo tengo 25 años. Yo casi ni he votado, vamos a decir. No me he votado una vez. Sí. Y eso no está funcionando en ningún país del mundo. Nada más aquí lo están haciendo ahora. Porque ya en España lo que están hace mucho, en Suiza, que era así porque daban problemas, y todas las cosas que es electrónica, un día fallan. Ok. Muchas gracias, distinguido. Muchas gracias. Dime, ya. Por esa parte, yo dije aquí como yo creo que debió el presidente de la Junta Central Electoral. Aquí hay gente que tira las piedras y esconde la mano. Yo había suspendido esas elecciones, pero antes de suspenderlas, yo llamo a los delegados de los partidos, lo siento ahí al frente, y hago una rueda de prensa con todos ellos. Porque, ¿tú viste el video? ¿Fue así que lo hizo? No, no, pero no. Hubo que filtrar un video donde ellos apoyaron eso, y después fuera y dijeron otra cosa. Claro. ¿Tú entiendes? Totalmente de acuerdo. Mira, en la forma de protesta de este país, mi experiencia en los últimos tiempos, esa protesta pacífica comenzó con el asesinato de Tony Ceball. Yo era locutor, ejercía la locución igual que tú, un animador, tenía, animaba programas de merengue, por cierto, las alegrías de Bermúdez, eso lo hacía yo en mi pueblo. Allá. Sí. Esa función la desempeñé tres emisoras al mismo tiempo. Los tres dueños eran, tenían problemas, y yo trabajé hasta que vine para acá, en esa tres emisoras. Y yo recuerdo que esa era, nos llamaron de aquí de la capital, el círculo de locutores dominicanos, nos dijo, a las 12, el muerto de Tony Ceball. Todas las emisoras del país lo tocamos. Las emisoras no eran como ahora, que hay de balada especializada, ¿entiendes? Entonces, la forma de protestar, encendiendo velas, levantando cartelones, además involucrando a esa clase de la sociedad, porque es una clase pudiente, una clase media alta, ¿entiendes? Yo creo que no hay que preocuparse. La policía nacional, lo que tiene que garantizar el orden, porque para eso es que está. No es para atropellar a nadie, ni para lanzar una bomba, ellos no fueron a asaltar la junta, ni mucho menos. Yo tengo mil formas de protestar. Saludos, buenas. Buenas. Hola. Le hablo Giovanni Abreu, de Setor Los Ríos. Adelante, hermano. Mire, te vengo para decirle que estoy de acuerdo con la señora, que habló recientemente. El caballero, usted siempre tiene una postura como a favor del gobierno. Para mí, él tiene un chequecito puesto por ahí. Ay, ahí sí, qué bueno. Y tengo para decirle que si usted cree que es posible que el síndico de Santiago lo traigan para acá y manden la porquería de aquí para allá. ¿Qué es eso? Explica eso. Es el síndico más valorado de este país. ¿Quiere haber aquí? Ah. No, David Collado ha sido un fiasco. Yo, el único. Gracias, hermano. David Collado sirve tampoco como síndico. Oye, lo que estoy diciendo es que el que quiera, yo ahora lo acompaño a pie a la avenida Mella, que hay un hoyo que tiene seis meses, eso está lleno de hoyo. Tú me hablando de qué síndico del caramba, por qué apellido de... Es verdad, es verdad que él, es verdad que va por el PDI, es verdad, por el PDI va él. Yo oí una información, no. Eso fue una bola, ¿verdad? Claro, fue una bola. David Collado es un agente de la clase económica, que tú sabes. Yo creo que lo que quiero decir es que no se puede demeritar la protesta que se está llevando. Tienen derecho. Lo único que critico de esa protesta es que alguna figura artística en los momentos duros de este país se han escondido y han aprovechado eso para poner Twitter y hacer bulto allí y no me hagan hablar. Aquí hay gente que habla de humildad. Aquí hay gente que habla de humildad y esa humildad no se expresa, ¿no? Aquí se muere un músico o se muere un artista y esos artistas no aparecen, se esconden. ¿Entiendes? Se esconden. Y tú sabes que yo soy un músico frustrado. Saludos, buenas. Diciendo por esa clase. Hola. Hola, buenas, Marco. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí un abrazo, hermano. Cuéntame. Rafael Antonio Liriano, Estrella Habla. Adelante, Rafael. Lo que está diciendo el señor es toda la pura realidad. Lo que pasa es que nosotros somos un tercer mundo en educación y no sabemos hacer una protesta. Sí. Si no, todos queremos chacárselo todo al presidente. Sí. Y no es que él quiera hacer que sea PLDista, sino que es una persona reaccionable en lo que dice. Sí, así es. Yo en la escuela comencé a protestar. Ajá, ajá. La persona que lo han llamado apuesto que son del partido opositor al PLD porque siempre le quieren echar las culpas al gobierno, todo. Que gane el mejor, que gane que tenga más votos. Gracias, hermano, Rafael. Yo comencé a protestar en la escuela con los profesores. Sí. Yo no estaba de acuerdo. Ahora es más fácil porque ahora tú tienes un computador y tú puedes confirmar datos. Lo que tenemos que tratar de una sociedad que no se come el caramelo, no es por lo que tú digas. ¡El número uno! No, no es la boca tuya, no. Es tu ejercicio y tu trabajo. Así es, eso es así. Hay gente que, Michael Miguel, dale un micrófono para que tú veas. ¿Puedo improvisar algo? ¿Entiendes? Eso es así. No, que de boca cualquiera es un verdugo. Esa orquesta no me gusta que yo que no sabe las siete notas musicales, no sabe el valor de las notas musicales, no sabe, no tiene compás, no articula el sonido con el tiempo y están opinando de... ¿Tú no estás entendiendo que este es un país de todólogos? Que no saben lo que es un pentagrama y tú lo oyes hablando tal vez. Entonces, es el problema de este país. Yo no quiero a que hay mucha gente interesantes, a que hay gente que se ha... ¿Tú no has ido allá a la Junta? No. ¿Como periodista tú no has ido a observar el fenómeno que se está dando ahí? Oye, ¿por qué yo no he ido? Primero, porque ya mi condición de reporteros fue una etapa que pasó. Ok, ok. Yo pudiera acreditarme. Sí. Probablemente lo haga para las presidenciales, probablemente. Yo hay cosas que no soporto, ni en mi casa. O sea, yo soy un tipo cuestionador. ¿El ciudadano Johnny Vázquez no ha ido allá? No. En esta oportunidad, porque la Junta me decepcionó a mí. Cuando la Junta metió a este país en los escáneres y después lo vimos en unos almacenes abandonados, yo creo que un país de gente pobre, donde hay miles de gente con problemas de salud, nosotros estamos derrochando. ¿Tú veas ahora? ¿Cuánto le va a costar? ¿Los patriotas que están a los cuartos ahora que tenemos que buscar? Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Miguel Collado de Loma Meques. Collado, adelante. Adelante. Oye, yo hay una cosa. Esta, esta marcha que están haciendo los jóvenes, que se aplauden en todas partes del mundo. Sí. ¿Por qué no se integran a esta marcha la clase artística? Mira lo que pasó en Puerto Rico, como se unieron todos estos artistas y les fue muy bien en esto que pasó hace poco. Sí. la otra cosa es ¿por qué están presos el coronel y este tipo el técnico de la compañía telefónica? Sí. Si lo que se ve ahí claro, ellos no tienen que ver con eso. Sí. Pero, pero, ¿tú viste la información de hoy, la última? No, no he visto la información de hoy. Chequea los teléfonos de ellos dos llamadas del día anterior. Lo que pasa es, espera, espérate, Lorenzo, baja el brazo, baja el brazo, espérate. Lo que pasa, sí, pues este quiere venir, vino a meter mi presión. Tú eres un maldito negro de por ahí, de vainas de San Cretodo. Te llamó hasta mañana y tú... No, fue una chance que usted, él sabe, bueno, Peñazoazo está por ahí, Peñazoazo está por ahí y sabe que es mi hermano y de Arturo, su hermano. Date tranquilo, papá, aprieta a caminar. Dale, 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 no, que todo lo que usted escribe en un teléfono, sí, escribe o habla, eso va a un centro de datos y eso se guarda ahí. Si una de esas personas tiene algún problema, se ve involucrado, van al centro de datos, claro, con la autorización de un juez que es el que debe autorizar. Bueno, yo, cuando vine el lunes aquí, vine el lunes después, posterior a las elecciones, yo dije más o menos algo parecido de lo que está ocurriendo. Él es empleado de Claro, ese muchacho, y Claro lo admitió en un comunicado que publicó. Chequen bien antes de hacer juicios, hay que esperar que esa investigación termine. El pueblo dominicano muy desesperado, en Estados Unidos hay investigación que duró un año, diez años, veinte años. Ahora, tú puedes estar seguro que cuando consigan la prueba se va a aplicar el régimen de consecuencias. Aquí finalmente, finalmente, esperen ese caso, que eso se va a extender ahora, chequen ese caso, no se vayan con el amague, que no defiendan a nadie, esperen a ver, para que ustedes vean los jureles que van a salir ahí. Mira, finalmente, los Estados Unidos y cualquier país tienen derecho a otorgar la visa. Aquí te dan una visa, una visa para entrar a Estados Unidos, pero tú no entras a Estados Unidos. Es allá cuando tú llegas que se determina. Usted quién es, a qué viene, en cuánto tiempo, acuérdate que ellos te preguntan cuántos días va a durar, a ver, a ver si te equivocas, y todo está bien, pero el derecho todavía, ya el consulado aquí te da la visa y la entrada te la dan allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros aquí? Que nosotros no tenemos ese control, pero dicen que le... Pero le quitan la visa a algunos jureles de aquí, del país. El Departamento de Estado, de Estados Unidos. Podemos saber quiénes son. Ayer, ayer... ¿Dónde está Alex Macías? ¿Qué tranquilidad había aquí ayer? Sin un perturbador. No. El Departamento de Estado de Estados Unidos, publicó que ha quitado visa, incluido a gente de Venezuela. Bueno, de aquí hay comentarios, pero nadie se atreve a confirmar. Los consulados y las embajadas norteamericanas tienen por norma no decir. Acuérdate cómo se la quitaron al presidente de la Junta General. Ella fue allá en un hecho sin antecedentes, ¿no? Sin precedentes. y se la quitaron allá por la cuestión de los haitianos y eso. Pero de todas maneras, vamos a esperar. El personaje que me mencionan que le habían quitado la visa habla mucho, por cierto. Sí, habla mucho. Pero vamos a ver, vamos a ver si lo publican. ¡Listo! 25 años tiene Peña Suazo entregándole a este pueblo y al mundo el mejor merengue de mambo. Y esos 25 años los vamos a recrear aquí. ¿Tú no sabes cuál era? ¿Cómo es que este hombre se mete a la música? ¿Cómo? Él era trompetista de la artillería. ¿Eh? Sí, era trompetista de la artillería y después lo vimos cantando. ¿Y es un duro? José Virgilio Peña Suazo. ¡Listo! El hijo de Nina. El hijo de Nina. Ah, tú sabes, el merengue ese se comía en el gato la vez que Nina y la mamá de él. Aunque tú lo sepas, todo eso lo escribía a él. Lo que pasa, lo que pasa es que hay gente que los años lo tiran para atrás. ¡En las manos! Telemicro es la mejor televisión.